Bueno, nada más, sobre todo agradeciendo a Dios por este año de gran lucha para todos y desear un buen 2024 para todos, que sea un próspero, si quiere va a ser un próspero, mucho mejor este año y que siempre vamos a estar acá con la puerta abierta, haciendo y dando lo mejor en nosotros, en nuestro servicio y como personas y felices fiestas para todos y un próximo 2024.